Rony Simón Recta afuera y es conchado de la cruz Para el tercer out de Linil Fuerte la línea En zona buena, ahora se abrió a zona faula Y va a ser un extra base para Otto López Sin problemas En segunda con el primer indiscutible Escarlatá Por segundo el rodado La atacó muy bien Fácil, todavía 43 Bueno, le dio fuerte por el jardín derecho Pero allá a las manos De Sandro Fabián Para el segundo out de Linil De Miguel Antum Lo pasó, dijo el de tercera Lo conchó y lo pintó Línea fuerte Que no puede, tercera base La bola siguió al prado izquierdo Y va a ser un extra base para Pedro Severino Línea fuerte al prado izquierdo La bola pica de hit La perdió el jardinero Y va a notar Severino Elier Hernández No pisó la almohadilla Pero va a llegar a segunda Como quiera Así que ahí Hitman reservada Está ahí Presidente Línea fuerte de hit Al prado izquierdo Corta el jardinero Mandaron al plato A Elier Hernández Va el disparo El corredor La perdió el receptor Y anotó Elier Hernández Y está ahí Presidente Bueno, le hizo swing Al primer picheo Le dio fuerte por el jardín central Le está dándole espalda El jardinero Sigue buscando No pudo Va a notar la número 3 Desde la segunda A Sandro Fabián Y es un doble Para Stanley Castro Hitman reserva Buen contacto Por el jardín central La va buscando rápidamente Elier Hernández Con mucha elegancia Se la lleva Un par de pasos Antes de entrar A la zona de seguridad Para el primer autelín Listo Gómez Lanzamiento Simón está sacando Batazo de Fly Que la busca rápidamente Sandro Fabián Pegadito a la raya Del jardín derecho Y se la lleva Para el segundo autelín Bueno, le hizo el rodado De frente al primera base Rodríguez Vaya de esa manera Vidal Brugán Y se vuelven a ir De 1, 2 y 3 Los toros Preparado Guerra El lanzamiento Por el medio El terreno El rodado Con el guante De revés La tiene El intermediista Otto López Y por la vía 43 Primera autelín Al primer picheo También ahí Bien colocado Otto López Por la 43 Falla Miguel Andújar Por el medio Del terreno Bien colocado Una vez más Otto López Hizo los 3 Out Deparado Terán El lanzamiento Batazo Que la busca El jardinero Izquierdo La bola Picó De G El segundo Del partido Para Sandro Fabián Una línea fuerte Al Prado Prado derecho Pero bien colocado Allá Sandro Fabián Para el primer Autelín Le hizo Le hizo swing Y no encontró Nada García Es ponchado Para el segundo Autelín Le hizo Swing Y no encontró Nada Bañuelos Lo ponchó El batazo Por el medio Del terreno La bola Siguió De Gita Al Prado Central Segundo Imparable De la noche Para Otto López Y el bateador Ese es bueno Para dos La tiene López A segunda Uno Pero el disparo López Un poco desviado No tiró Sobre todo Tomando en cuenta Lo mal que fue El debut de Brasil En el 2014 5 a 0 Bueno Se ponchó Y había salido El corredor Lo ponchó Returno Del Freezer Invita Y presidente Se fue El corredor Va el disparo Out En tercera El intento de robo De lo sucedido Hay que esperar todavía Que la decisión Que va a tomar La Liga de Venezuela Buena jugada De Rodolfo Castro El disparo A primera No pudo levantarla Y a Michael Navarro Y le va a tocar Una base A Pedro Severino Lleva de 2 a 1 Con una reboscada Strike Quintado Y es ponchado Para el primer out Del inil Parado Peguero El lanzamiento Fuerte Rodado Se tiró De cabeza La tiene Joseph Rosa El disparo Primera Out De primera Excelente Lanzamiento Elevado Al frado Izquierdo Fácil Viene hacia adelante Ahora Newstrom Y la captura Para el tercer out Del inil Strike Quintado Y es ponchado García Para el primer out Del inil Listo Morán Lanzamiento Línea Y a las manos Del primera base Adelín Rodríguez Para el segundo out Del inil El batazo Al prado Izquierdo Ya la está Esperando Newstrom Para el tercer out Del inil Preparado Peguero El lanzamiento Fuerte El batazo Entre tercera y short Entre segunda y short Por el medio Del terreno Pasó esa pelota Lo que pasa Que la formación De Vidal Brubán Que estaba Prácticamente Al lado Del torpedero Y como quiera La bola Siguió Al prado Central Bueno Abanicó La bola Se escapó Y va Para segunda Florian La perdió Y va Para tercera Ahora Esteban Florian Bueno Está más cerca La tercera De ventaja Para los leones Lanzamiento Liso Swing Y no encontró Nada A Bruján Le hizo Swing Y no encontró Nada Es ponchado Brayan de la Cruz Para el segundo Out del inning Preparado Bautista Lanzamiento Le hizo Swing Y no encontró Nada Valdés Finaliza el partido Victoria Para los leones Tres carreras Por dos Pudo recuperarse El so Bautista Ponchando a Brayan de la Cruz Y luego a Manuel Valdés Y los leones Logran la victoria ¿Verdad? Padilla Puelo Universidad Colón ¿Verdad? Si Buenas Ouch Ci